Muy bien amigos, son las 4 de la tarde con 5 minutos, hasta ahora tenemos información en vivo desde la galería y por supuesto el segundo piso del hemiciclo principal. Vamos con él. Efectivamente, información en vivo, galería y segundo piso del hemiciclo principal con nuestra compañera Sandra Romero. Sandra, buenas tardes. ¿Cómo está? Ya nos encontramos justamente aquí en la galería del hemiciclo principal, donde en breve ya inicia la sesión vespertina del Pleno del Congreso. En este momento está dando cuenta el relator de las mociones de salud. Como podemos observar, van ingresando ya los parlamentarios Guillermo, acá el hemiciclo y el señor relator está brindando todo lo que vendría a ser las mociones de salud que han sido alcanzadas por los parlamentarios durante el inicio de esta sesión vespertina del Pleno. Tenemos el día de hoy una nutrida agenda que se realizará en el transcurso de la sesión. Así dijo, al distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo, que este 6 de junio de 2019, cumple su decimotercer aniversario de creación política. Del congresista Alcalá Mateo, el Congreso de la República acuerda expresar su más ferviente y caluroso saludo al distrito de San Luis, provincia de Lima, con motivo de celebrarse el 23 de mayo del presente, el 51 aniversario de su creación. En la persona de su alcalde, el señor David Ricardo Vladimir Rojas Maza, y por su intermedio, al cuerpo de regidores, autoridades políticas, educativas, religiosas, policiales, judiciales y a la población en general. Del congresista Tucto Castillo, el Congreso de la República acuerda expresar su saludo y congratulaciones al distrito de Codo del Pozuzo, de la provincia de Puerto Inca, de la región Huánuco. Con motivo de conmemorarse este 5 de junio, sus 52 años de fundación política, y hace votos para que este extraordinario distrito siga por la senda de la superación, bajo el servicio de la educación, e impartiendo ciencia, virtud y acción, con valores humanistas, religiosos y sociales, no dejando de lado la identidad por la región y la patria. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo y congratulaciones al distrito de Quilcas, provincia de Huancayo, departamento de Junín. También con motivo de conmemorarse el 27 de mayo de 2019, el 67º aniversario de su creación política. De la congresista Pariona Tarki, el Congreso de la República acuerda expresar su saludo al centro de la mujer peruana Flora Tristán, por la conmemoración del 40º aniversario de su fundación. Del congresista Domínguez Herrera, el Congreso de la República acuerda expresar el más fervoroso saludo a la asociación de vitivinicultores del distrito de Moro, provincia del Santa, en el departamento de Ancash, por el logro obtenido mediante la certificación de marca colectiva Morino, para distinguir al nuevo destilado de uva que nos une e identifica como región, motivo de orgullo para todos los que somos ancashinos. De la congresista Ponce Villarreal de Vargas, el Congreso de la República acuerda expresar un cálido y efusivo saludo a la población del distrito de Nuevo Chimbote, ubicado en la provincia del Santa, del departamento de Ancash, por conmemorarse el próximo 27 de mayo de 2019, el vigésimo quinto aniversario de su creación política. Del congresista Pacori Mamani, el Congreso de la República acuerda expresar su más emotivo saludo, felicitación y un justo reconocimiento al distrito de Putina, provincia de San Antonio de Putina, departamento de Puno, al celebrarse el día 12 de junio del presente, un año más de creación política como distrito. De la congresista Aramayo Gaona, el Congreso de la República acuerda expresar un caluroso saludo y felicitación al distrito de Jacobo Hunter, ubicado en la provincia de Arequipa, con ocasión de celebrar su 29º aniversario de creación política. Siguiente tema de la agenda. De la Comisión de Cultura Proyecto de Ley 2553, se propone declarar de interés nacional la recuperación, conservación y puesta en valor del Colegio Real San Felipe, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Cultura que ha sido leído. Tiene la palabra el congresista Dalmiro Palomino, presidente de la Comisión de Cultura, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Presidente, quiero hoy día sustentar un proyecto importante de nuestra Universidad Nacional de San Marcos, que hace poco ha cumplido un aniversario más de creación política. En este sentido, señor presidente, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural ha dictaminado por unanimidad, en su sesión del 5 de junio del 2018, el proyecto de ley 2553 del 2017, con texto sustitutorio que declara de interés nacional la recuperación, conservación y puesta en valor el Colegio Real San Felipe, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. La propuesta normativa se sustenta en los siguientes fundamentos. Su finalidad es declarar de interés nacional la recuperación, conservación y puesta en valor el Colegio Real San Felipe, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. El Colegio Real data de la época del reinato en el Perú, durante el periodo de creación de los denominados colegios mayores, considerados instituciones correctamente organizadas y de gran prestigio en cuanto a la formación de nuestros y alumnos, siendo uno de los citados al Colegio Mayor Real de San Felipe y San Marcos. Con resolución suprema, 2.900 de fecha 28 de diciembre de 1972, el Colegio Real de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es declarado Patrimonio Monumental de la Nación, reconocido también por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El Colegio Real es considerado no sólo como un segundo centro cultural de la Universidad de San Marcos, sino además como uno de los edificios históricos de Lima que data del periodo colonial ubicado en la fachada al frente del Congreso de la República donde regularmente se realizan exposiciones y muestras que principalmente se desarrollan en la sala de exposiciones, cuya administración está a cargo del Centro de Cultura de la Universidad. A la actualidad, el Colegio Real tiene 425 años de existencia. Debido al transcurso del tiempo y como resultado de las múltiples intervenciones que ha sufrido, se ha visto afectado en su infraestructura, el mismo que se encuentra en grave riesgo de destrucción, hecho que se ha agudizado a raíz del lamentable incendio que ocurrió en el mes de marzo del 2015 y que dejó inutilizable el segundo piso y parte del primer piso. La propuesta normativa reconoce la importancia de la Universidad Nacional de San Marcos en la formación de la identidad nacional gestada desde la época berreinal y plasmada en la independencia del Perú, la que permite que lleguemos al Bicentenario revalorando nuestro patrimonio cultural. En ese sentido, señor Presidente, de acuerdo con los fundamentos expuestos, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural recomienda la aprobación del presente dictamen por lo que solicito a usted ponerlo en debate y someterlo a la votación. Gracias, señor Presidente. Excelente. Gracias, congresista. El dictamen ha sido aprobado por unanimidad, por lo tanto, cada bancada tendrá un máximo de dos minutos para fijar su posición. Tiene la palabra el congresista Jíber Violeta. Gracias. Gracias, Presidente. Presidente, el doce de mayo último, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha cumplido 468 años. Basta ese dato para tomar conciencia sobre la importancia de una institución que no solo precede a la República por larga data, sino que ha sido la base formativa del pensamiento liberal y científico del Perú. El pensamiento humanista, el pensamiento democrático, el pensamiento cultural del pueblo peruano y de la formación de la cultura y del sentimiento nacional en el Perú. Probablemente no podríamos hablar de República si no hubiese existido una universidad como la Universidad de San Marcos. Y no hablaríamos de peruanidad si es que no tuviéramos una universidad que ha sido capaz de procesar, de amalgamar los sentimientos de todas las regiones del Perú. El Colegio Mayor de San Marcos es el espacio contiguo al Parlamento de la República. Es un espacio, una infraestructura que lamentablemente por la falta de presupuesto del Estado está muy venido a menos y tiene que ser puesto en valor. Al mismo Parlamento, al mismo Congreso de la República le haría muchísimo bien no solo apoyar esta iniciativa para poner en valor el Colegio Real Mayor de San Marcos sino en realidad para incluso habilitar lo que debería ser en el futuro el Museo del Bicentenario o el Museo de la República que a su vez pertenezca a la Universidad de San Marcos y cuyos ambientes podría también compartir el Congreso de la República. Presidente, hacemos una invocación a todos nuestros colegas para apoyar esta iniciativa del congresista Francesco Petrosi a quien saludamos y agradecemos por el proyecto de ley. Y por supuesto, comprometer a los diversos sanmarquinos Comprometer a los diversos sanmarquinos la congresista Letona, el congresista Jorge del Castillo en fin, diversos colegas que han pasado por las aulas sanmarquinas y de lo cual nos sentimos profundamente orgullosos. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Letona. Gracias, presidente. Yo creo que más allá del autor o los autores del proyecto, presidente efectivamente, y lo han dicho varios colegas hay que reconocer el lugar de San Marcos en la historia el lugar que tiene San Marcos en la formación de la República del Perú y de cómo muchos de sus exalumnos no solamente forjaron la República sino guiaron los destinos de nuestro país. Como sanmarquina, sumamente orgullosa de apoyar esta iniciativa y efectivamente pedir el apoyo de los colegas para lograr que el circuito que ha planteado el señor rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la decana de América se concrete hacer que el Colegio Real forme parte de un circuito que se aproveche desde este congreso no solamente en la parte académica, cultural sino en la implementación del museo. Gracias, presidente. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Quintanía tiene la palabra. Gracias, presidente. En forma breve, la bancada de Nuevo Perú va a apoyar este proyecto de ley que es una forma de reconocer el papel jugado por las universidades nacionales en general a la construcción de la cultura y la nación peruanas. Además, también hay que reconocer el aporte de universidades particulares pero en particular me refiero a las nacionales y a San Marcos porque refleja la diversidad y la convoción del Perú. Nuevo Perú va a apoyar este proyecto. Gracias. Gracias. ¿Congresista? ¿Alguien más? Congresista Wilka tiene la palabra. Presidente, quería mencionar en realidad mi reconocimiento al congresista Petrosi porque ya este proyecto lo habíamos, me parece, conversado en alguna otra ocasión que tuvimos la oportunidad no solamente de hablar específicamente de la iniciativa que reconoce como patrimonio este bien de la universidad sino también de la necesidad de que el Centro Histórico de Lima tenga un conjunto de herramientas de gestión que le permitan recuperarse. Eso es algo que en su momento también quienes somos representantes por la ciudad tendremos que ir abordando. Pero de manera particular esta iniciativa que lo que hace es poner en valor y poner, creo yo, también el foco en la necesidad de recuperar instancias que le pertenecen a la universidad más antigua del Perú creo que también debe conducirnos a mirar la situación de la universidad en tanto espacio formativo. Lo han dicho algunos colegas míos, San Marcos es un espacio donde se han formado quienes sobre todo han contribuido al pensamiento crítico en el país y ojalá que eso también derive en que en la discusión presupuestaria podamos exigir un mayor presupuesto para la universidad pública para la investigación. Una universidad que no tiene herramientas para investigar adecuadamente es lastimosamente un espacio que pierde potencialidad. Así que bienvenida a la iniciativa que vamos a respaldar pero ojalá que también eso sirva un llamado de atención al Congreso para apostar sobre todo a fortalecer la universidad pública que justamente es el espacio en el cual los ciudadanos tenemos las herramientas para contribuir al desarrollo del país y San Marcos es el mejor ejemplo de ello. Un espacio crítico, un espacio que muchas veces hemos abandonado desde el Estado pero ahí están los sanmarquinos y las sanmarquinas demostrando cuánto contribuyen al país. Gracias, Presidente. Gracias, Congresista. A los señores asesores que están en coordinación con los congresistas se les pide por favor que cuando los congresistas estén haciendo uso de la palabra no les den la espalda. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? No habiendo más oradores tiene la palabra el congresista Dalmiro Palomino Presidente de la Comisión de Cultura. Gracias, Presidente. Habiendo culminado el debate hemos realizado solo un cambio en la única disposición complementaria en cuanto a la palabra en conjunto por la palabra en coordinación por recomendación de técnica legislativa. Por lo tanto, solicito a usted poner a la votación el texto final, Presidente. Ok, entonces no vamos a pedirle un texto sustitutorio porque solamente se trata de una palabra que es en lugar de en conjunto por la palabra en coordinación. Ahí lo está alcanzando ya. Correcto. Entonces, con esa modificación planteada por el Presidente de la Comisión de Cultura los señores congresistas se servirán a marcar su asistencia para proceder a votar. Bien, en este momento se viene debatiendo el proyecto de ley 2553 de la Comisión de Cultura. La Presidencia de la Mesa de Día saluda a la Asociación de Scouts del Perú que nos acompañan el día de hoy en Galerías. Gracias. Gracias. Revisando el proyecto de ley 2553 Proyecto que propone declarar de interés nacional la recuperación conservación y puesta en valor del Colegio Real San Felipe de la Universidad Nacional. Han necesitado su asistencia 66 señores congresistas al voto. ¡Gracias! 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 vamos a cerrar la votación votación cerrada han votado a favor cincuenta y nueve señores congresistas cero en contra, dos abstenciones más Iberico, verde Espinosa, verde Chefer verde Ticlia verde, Miyashiro verde, Chihuahua verde Mamani verde, Segura verde, Martorell verde, Vialicencio verde, García Belagunde, verde Ceballos, verde setenta y un votos a favor setenta y un votos a favor cero en contra dos abstenciones ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Cultura García Belagunde que conste en verde Congresista Palomino tiene la palabra Espinosa, verde Tapia, verde Pacori, verde Beteta, verde Congresista Palomino tiene la palabra Gracias Presidenta Habiéndose obtenido la votación por unanimidad hemos escuchado el cambio de la abstención y el presidente pide la segunda votación de este importante proyecto Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la Comisión de Cultura vamos a volver a marcar asistencia porque han habido como veinticinco votos a mano alzada por favor eso genera confusión los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar la exoneración de la segunda votación Proyecto de Ley 2553 fue una iniciativa del congresista Francesco Petrossi y fue sustentado por el presidente de la Comisión de Cultura el congresista Dalmiro Palomino como se sabe fue un dictamen aprobado por unanimidad de la Comisión de Cultura que propone declarar de interés nacional la recuperación del Colegio Real San Felipe de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Asistencia cerrada han registrado su asistencia setenta y cinco señores congresistas al voto de la Comisión 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 de vamos a proceder a cerrar la votación votación cerrada han votado a favor sesenta y nueve señores congresistas cero en contra, cero abstenciones más segura, verde Iberico, verde Vázquez, verde Espinosa, verde Arana, verde Takayama, verde Beteta, verde Tapia, verde Salazar, verde setenta y ocho votos a favor cero en contra, cero abstenciones ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de la Comisión de Cultura siguiente tema Aclaración del congresista Guía Pianto presidente de la Comisión de Comercio Exterior mediante el cual solicita al Pleno de Congreso vía aclaración la rectificación de un error material en el texto aprobado del dictamen recaído en el proyecto de ley diecinueve cero seis dos mil diecisiete CR que propone declarar de interés nacional la promoción e inclusión del corredor turístico del Valle del Sondondo ubicado en la provincia de Lucanas departamento de Ayacucho en el Plan Estratégico Regional de Turismo Pertur del Gobierno Regional de Ayacucho aprobado en primera votación y exonerado de segunda votación en la sesión del Pleno del ocho de mayo de dos mil diecinueve Se va a dar lectura a un documento remitido por el congresista Guía Pianto presidente de la Comisión de Comercio Exterior Lima quince de mayo de dos mil diecinueve oficio cuatrocientos dieciséis dos mil dieciocho dos mil diecinueve CR señor Daniel Salaberry Villa presidente del Congreso de la República presente de mi consideración es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez solicitarle que se sirva consultar al Pleno del Congreso de la República vía aclaración la rectificación de un error material en el texto aprobado del dictamen recaído en el proyecto de ley diecinueve cero seis dos mil diecisiete CR ley que declara de interés nacional la promoción e inclusión del corredor turístico del Valle del Sondondo ubicado en la provincia de Lucanas departamento de Ayacucho en el Plan Estratégico Regional de Turismo Pertur del Gobierno Regional de Ayacucho el cual fue aprobado en segunda votación en la sesión del Pleno del Congreso del ocho de mayo de dos mil diecinueve en dicha sesión del Pleno del Congreso este dictamen fue aprobado por mayoría con modificaciones no obstante en el texto de una de esas modificaciones se incurrió en un error material referido al nombre del distrito de Santa Ana de Huaycahuacho por lo que solicito a usted que ponga a consulta del Pleno del Congreso la siguiente aclaración dice artículo uno declaración de interés nacional declararse de interés nacional la promoción del corredor turístico del Valle del Sondondo ubicado en la provincia de Lucanas departamento de Ayacucho que abarca los distritos de Aucará Cabana Carmen Salcedo Chipao Huacaña y Huaycahuacho debe decir artículo uno declaración de interés nacional declararse de interés nacional la promoción del corredor turístico del Valle del Sondondo ubicado en la provincia de Lucanas departamento de Ayacucho que abarca los distritos de Aucará Cabana Carmen Salcedo Chipao Huacaña y Santa Ana de Huaycahuacho agradeciendo la atención que brinde al presente hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de mi especial consideración atentamente Moisés Guiapianto presidente de la comisión de comercio exterior se va a votar el pedido de aclaración planteado por el presidente de la comisión de comercio exterior los señores congresistas se servirán a marcar su asistencia para proceder a votar el pedido del presidente de la comisión de comercio exterior mediante el cual se pide la aclaración de un error material en el texto aprobado del dictamen recaído del proyecto de ley 1906 que propone declarar de interés nacional la promoción e inclusión del corredor turístico del Valle del Sondondo ubicado en la provincia de Lucanas departamento de Ayacucho dentro del plan estratégico regional de turismo PERTUR del gobierno regional de Ayacucho este fue aprobado en primera votación y exonerado de segunda votación en el pleno del 8 de mayo del 2009 el presidente de la comisión ha pedido entonces al pleno del congreso vote su pedido sobre el planteamiento de hacer esta aclaración para el cambio de uno de los nombres de los distritos que fue por error material incluido en el texto de este proyecto vamos a proceder cerrar la asistencia asistencia cerrada han registrado su asistencia ochenta y cinco señores congresistas al voto y nos encontramos esperando la votación de los parlamentarios que se encuentran hoy en el hemiciclo para emitir su voto sobre el petido de aclaración del presidente de la comisión de comercio exterior el congresista y a pianto sobre el proyecto de ley diecinueve cero seis dos mil diecisiete de la comisión Vamos a cerrar la votación. En breve emitirán entonces su voto sobre el pedido de aclaración del presidente de la Comisión de Comercio Exterior. Votación cerrada. Han votado a favor 82 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. La aclaración ha sido aprobada y por consiguiente la autógrafa continuará el trámite correspondiente. Siguiente tema. De la Comisión de Educación, Proyecto de Ley. Un momento relator. Congresista Alcorta, ¿desea hacer alguna precisión? ¿Tiene la palabra? Gracias, presidente. Es una alerta para que el Parlamento esté enterado y sobre todo la Comisión de Educación. Todos vimos por los medios de comunicación de un niño que estaba estudiando en la vereda debajo de un poste, donde tenía luz. Un empresario árabe se acerca, lo busca, se encuentra con él, le ofrece hacer su casa, hacerle su casita, arreglar todo su colegio y lograr los útiles. Pero el Ministerio de Educación ha dicho que no. O sea, el Ministerio de Educación ni hace ni deja hacer. ¿En qué le afecta al Ministerio de Educación, por Dios, que este empresario árabe se haya conmovido y arregle la escuela de este chiquito? ¿Cuál es el problema? No sé quién es la Presidenta de la Comisión de Educación. ¿Milagros? Para que, por favor, tengan alerta de esto. ¿Cómo es posible que no dejen hacer el colegio del niño, que se cae a pedazos? Por favor, a ver los congresistas que están en la Comisión de Educación, a ver qué cosas pueden hacer. O sea, mezquindad absoluta. Qué vergüenza, realmente. Hay que ser bien pobre diablos. Presidente, le pido, por favor, a ver si nos ayudamos todos a arreglar este problema de acá. O sea, el colmo. Gracias. Siguiente tema.